El tema de Europa era muy complejo Porque era irnos para Europa con un equipo de casi 40 personas A juntarnos con otro equipo de producción en España y otro en Italia Allá no tenemos las condiciones que tenemos acá Los costos son mucho más altos Los tiempos de grabación tenían que ser muy cortos Así que yo diría que en promedio dormimos 3 horas diarias, 4 horas y fue mucho Porque teníamos que aprovechar el tiempo Y de verdad que como que todo salió maravilloso Nunca se retrasó un avión Cuando terminamos de robar en Venecia a las 12 de la noche al otro día se inundó Venecia Entonces es como providencial Yo creo que hay un propósito muy grande Que no depende solo del director Sino como de muchas fuerzas Que quieren que empecemos a contar otra historia Otra historia mejor de las historias que tuvimos para contar en Colombia Estrena octubre 24 La mía